Las declaraciones que hizo ayer a mí me parecen inaceptables que vuelva a utilizar un acto institucional para atacar a la presidenta. ¿Qué es lo que pretendía insinuar con la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo que pretendía decir cuando dijo que quería una condena explícita? No hay ninguna duda de la condena explícita que hace el gobierno de la Comunidad de Madrid y su presidenta de cualquier asesinato que se produce, de cualquier muerte de una mujer violenta que se produce en Madrid. ¿Por qué tiene que esparcir esa sombra de sospecha? ¿Por qué tiene que decir que espera que el alcalde sea más activo en el tema de viaje? Nosotros lo que esperamos también es que la delegación del gobierno acceda a suscribir de una vez por todas ese convenio y mientras tanto, insisto en el dato, la mitad de las mujeres que tienen algún tipo de protección víctimas de violencia de género en la ciudad de Madrid son por parte de la policía municipal. Esto demuestra claramente cuál es el compromiso de la policía municipal al margen de la adhesión al sistema Biogen. Pero en definitiva, ayer el delegado del gobierno hace lo que mejor sabe hacer, que es no defender al gobierno de España, sino atacar al gobierno de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, no ser el representante de todos los maileños desde la delegación del gobierno, sino ser el representante de Pedro Sánchez. Lo dije el otro día muy claramente, creo que Pedro Sánchez ha emprendido nuevamente esa cruzada contra Madrid y dentro de esa cruzada, pues el heraldo de la misma es el delegado del gobierno. Y siento profundamente que utilizará. La diferencia entre el delegado del gobierno y yo es que hubiera estado encantado de que el delegado del gobierno aquí, hoy hubiera cumplido con el compromiso adquirido de venir a este minuto de silencio. No hubiera tenido ningún problema. Y sin embargo, el delegado del gobierno ayer aprovechó ese acto para, a mí, de forma burda y vulgar, atacar a la comunidad y al Ayuntamiento. Nosotros, desde luego, nuestros sistemas de protección y nuestros servicios sociales están abiertos en todo momento a atender este tipo de situaciones, y más aún cuando se trata de menores y en una situación tan dramática como la que están viviendo. Y, por tanto, el Ayuntamiento siempre va a estar ahí, tanto en la protección a través de la Policía Municipal como en la gestión de la atención social, en este caso, a menores que se encuentren en este tipo de situaciones tan dramáticas. Y ahí está el compromiso del Ayuntamiento y el ofrecimiento, insisto, que hacemos al resto de administraciones, y especialmente, en este caso, al gobierno de España, para poder multiplicar los esfuerzos conjuntos para acabar con esta lacra. Bueno, en la reunión de los varones del Partido Popular, de los presidentes de las comunidades autónomas, que está siendo en Génova, y que estoy seguro que disipará cualquier duda acerca de que el Partido Popular tiene una idea muy clara de lo que es España, tiene una idea muy clara de lo que tiene que ser la financiación de las comunidades autónomas, tiene una idea muy clara de que esto tiene que ser en un ámbito multilateral, que esto no se puede hacer en función de pactos políticos para comprar la investidura del presidente de la Generalitat, sino que esta es una cuestión muy seria porque va a desgrantizar los servicios públicos en condiciones de igualdad a los españoles, residan donde residan. Y esa es la clave de todo, y eso es lo que estoy seguro que la reunión del Partido Popular, del presidente Núñez Feijóo, con los presidentes de las comunidades autónomas, dejará claro, 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 para quien tenga alguna duda, especialmente para la de Pedro Sánchez, que está esparciendo esas dudas, pues lo dejará muy claro que nosotros lo que buscamos es un sistema de financiación multilateral que atienda las necesidades de todas las comunidades autónomas, y por supuesto de Cataluña, pero en la búsqueda de un objetivo que debiera ser común a todos los partidos políticos, que es que cualquier español, viva donde viva, tenga condiciones de igualdad en el acceso a los servicios públicos. Y en relación con el dispositivo de movilidad de la Vuelta Ciclista España, está ya preparado por parte del Ayuntamiento, por parte tanto de Policía Municipal, como de los distintos departamentos que en este caso van a tener que intervenir. Es cierto que es una contrarreloj que, sobre todo la parte norte de la ciudad, porque va a entrar desde Alberto Alcocer, va a subir a Plaza de Castilla, va a ir por Bravo Murillo, va a bajar a Martínez Campos, y de ahí va a venir aquí para subir a Gran Vía, pues va a generar de la parte de Colón y de Cibeles, hacia el norte de la ciudad, afecciones importantes en la movilidad. Pero está ya el dispositivo establecido, es compatible también, por cierto, con los conciertos que se van a celebrar en el Santiago Bernabéu, porque va a coincidir con un concierto que el domingo se va a celebrar en el Santiago Bernabéu, que también aprovecho para decir que ya es el concierto que va a finalizar antes de las 11 de la noche, como el Real Madrid se comprometió con el Ayuntamiento, que al mismo tiempo también ya se han instalado determinados mecanismos que van a impedir, en principio, que se superen los límites sonoros. En todo caso, nosotros vamos a hacer las mediciones correspondientes para certificar que efectivamente eso va a ser así. Hemos adoptado otras plazas, como el incremento de plazas para los residentes en toda esa zona. La mejora de nuestro dispositivo de limpieza, todo ello con objeto de minimizar las consecuencias que se derivan para los vecinos de la celebración de estos conciertos en el Santiago Bernabéu, en la convicción que siempre hemos transmitido, de que tiene que ser compatible celebrar los conciertos con la garantía de la calidad de vida de los vecinos del Santiago Bernabéu. Hemos trabajado mucho, y el Real Madrid también, y los promotores también. Vamos a ver cómo son estos conciertos y si hay que seguir adoptando medidas, le garantizo a los vecinos que seguiremos adoptando medidas para conciliar la celebración de los conciertos con el descanso vecinal. Ni por carta, ni por declaración pública, ni siquiera por Twitter. Así que, por ahora, no tenemos ninguna respuesta del ministro Puente, pero insisto en lo mismo, le diría, transmito este mensaje a través de todos los medios de comunicación al ministro Puente. Esto no es una cuestión ya de batalla política, esto ya no es una cuestión de que uno defienda una cosa y otro defienda otra. Esto es cuestión de defender a los 600.000 maileños que todos los días usan cercanías y que obviamente está poniendo problemas e incidencias que son muy graves y que están generando molestias muy importantes, cuando no incluso algún riesgo para la integridad de las personas. Y por tanto, le diría al ministro Puente que yo creo que los 600.000 maileños merecen que nos podamos sentar y que podamos buscar las soluciones que sean necesarias para, insisto, arreglar incidencias que al margen del debate político de verdad, que afectan muy seriamente a la vida de las personas.